Estamos haciendo el reto del condón challenge, que en inglés se diría condón challenge fly in air, ok pues vamos a seguir inflando esto Vamos a comenzar Madre, a ver, a ver Imagínate, güey, que lo tengas, ¿no? Podemos apreciar la magnitud en la que se puede inflar un condón, un crino ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Vamos! 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 ¡Ah, se debe de tener Julio! ¡Dios mío! ¡Ya te lo tiene el hombre Roca! ¡Voy! 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 Aquí estamos saludando a nuestros compañeros que nos esperan allá abajo No sé si se puede ver ¡Voy! ¡No enfoca! ¡Voy! ¡No enfoca! ¡Holyos! ¿Pero que? ¡Portalo! Como habéis escuchado en la introducción hoy vamos a hacer el reto del condón challenge que pues serais para vuestro canal ok ¡No! ¡X! ¡No! Ok Como han visto pues El reto del condón Challenge Que se tendría que hablar Pues desafortunadamente Estos dos pendejos La cagaron, uno lo aventó por la azotea Sin que se dieran cuenta Y el lo tronó Y así que pues Como son los dos que han arruinado El truco Tendráis que hacer El reto del garrafón Challenge Dale Este reto Consiste en que Pues Los dos tienen que jugar a piedra, papel y tijera Y el que pierda pues El ganador le dará Daría un garrafonazo En la cabeza Depende de la fuerza del otro Así que empiece Dale Como ha ganado aquí el de rojo Mi compañero Nataniel Cano Jiménez Poche pues ya perdió Y va contra otro Como es El chavo de aquí de rojo Ha ganado Pues Va contra Esa Carmen que Esa whatsapp niña Esa whatsapp niña que Tendrá que hacer lo mismo Que hizo con Mi otro compañero Cinco Cuatro Tres Dos Uno Comiencen Ya no no pa' Sufre Sufre Ok pues Como la chavita que acabamos de ver Que le ganó al chavo de rojo Que triunfó Pues ahora irá nuestro compañero Acá presente Poche Y Pues tendráis que Que luchar También consiste en que Entre más niveles Usted síguenle Entre más niveles vayan ganando Es más la fuerza que aumenta Así que Esto es más duro Por favor Haz la cuenta Mi chico One Two Three Go Así que es duro Cochi ¿Sí? Sí Ok pues Ahora me toca A mí Hacer el reto Y pues Me toca Estar El chavo de rojo Y pues Que me hice Chavo de rojo De nuevo Desgraciadamente Perdió un bando Ok pues Como has visto Yo perdí Pues van otra vez Estos dos Porque se traen coraje Síganle En One Two Three Go Es duro Es duro eh Nata No pues No quieren terminar El reto Este es el último El último va más duro Así que pues Esta ya va De a tres oportunidades Van a tener que hacer Tres oportunidades Y el que pierda Pues Su cabeza va a tener Un dolor Ok eh Dos Tres Se me ha trabado El celular No sé Qué le ha pasado Pero Según Según Perdió Pero pues Se reinicia El juego Así que pues Tienen tres oportunidades Y ya Como han visto En el video de hoy Pues Todo fue un gran fail Porque mis compañeros Pues La regaron Un globo Un condón Se nos fue Por la azotea Y pues Otros dos Se nos tronaron Y Pues En esto Somos nuevos En esto Somos nuevos Como lo Acabo de recalcar Y pues Nosotros Hacemos todo Lo que podemos Editación Y todo Así que pues Yo también Soy nuevo Conjunto Con mis compañeros Y pues Espero Les haya gustado Este video Espero Y dejen Su gran like Y su descripción Su descripción En los comentarios Y también Por favor Suscríbanse A este canal Que Subiremos Más retos Challenge Como han visto También Vamos a intentar Hacer el de Whale Flip Challenge Que ese va a ser Un poquito Más adelante Pero a lo extremo Entre casas A casas Así que Espero Si se suscriban Dejen su like Y Hasta luego